¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Tenemos problemas de nivel laboral que ha generado una gran cantidad, pero a nivel universitario son muchos sindicatos de profesionistas, de maestros, de trabajadores, etcétera, que genera un conflicto especial entre la propia universidad. Tenemos un problema muy serio de porrismo universitario. Tenemos un problema serio, inclusive ya detectado a nivel federal. Yo es lo que tengo entendido. Hay investigaciones al respecto de tráfico de drogas dentro de la propia universidad y manejo de las mismas que no se puede permitir. Es decir, esto podría llegar a generar un gravísimo problema interno dentro de los jóvenes y sobre todo un problema social muy grave. En fin, tenemos problemas serios. ¿Cómo puedes tú hacerle alguna propuesta al rector para que el informe que va a rendir este año, el primer año de su gestión, ya se le fue uno, son cuatro años de gestión, o sea, ya se le fue el 25% y no hemos tenido resultados? ¿Qué es lo que tiene que hacer realmente? ¿Ya? ¿Que se despierte mi rector? Pues bueno, necesariamente tendría que ser una propuesta de un nuevo orden normativo. Yo creo que esto nos va a permitir tener delimitadas cuáles son las acciones en el tema de la estructura orgánica, cuáles son los temas que tienen que ver con el desarrollo de las actividades docentes y cómo tiene que ver con el tema del desarrollo de las actividades administrativas. Generando estas condiciones, sumado al tema de la transparencia, creo que estaría el rector sentando las bases para efecto de que el próximo año pueda dar cuentas de cuáles han sido los resultados de esto. Pero habría, yo soy de la opinión que tendría necesariamente que pasar por esto. Y a partir de ahí se definirían muchas cosas, ¿no? Vaya, y obviamente que también ahí es necesario también hacer una revisión puntual en relación a la... La relación, perdón, con los sindicatos, porque hay sindicatos sobresaturados, hay muchos sindicatos que generan la distracción del presupuesto, que es casi la mayoría, y que distrae también lo más importante que es la función sustantiva, que es la educación. Entonces, y hasta donde nosotros sabemos, no es un problema privativo de la universidad, hay otras universidades que tienen el mismo problema, es un tema nacional, la mayoría de las universidades, el recursos y los subsidios que obtienen, son detenidos para pagar nómina y cantidades mínimas para la cuestión sustantiva. Pero aquí el rector tiene que hacer acopio de creatividad, él es doctor, es sociólogo, él conoce este tipo de situaciones, y pues tiene que poner en práctica también sus conocimientos para hacer unas propuestas de optimizar los recursos y dar resultados en la formación de los estudiantes dentro de nuestra institución. Aquí yo pienso que la base no podría ser, a ver, la primera transparencia, vamos a sacar la relación de quiénes son maestros, cuánto cobran, en dónde dan clases, y que la gente los vaya calificando ahí, porque ahí se va a descubrir una gran cantidad de aviadores, o de gente que realmente no merece lo que está recibiendo. Los perfiles. Los perfiles. Ahí se va a descubrir muchas cosas. Y si realmente se justifica lo que están devengando el salario. Claro. Si no, pues yo creo que no tiene razón de ser y poner un orden administrativo, un orden académico, en donde a los catedráticos de tiempo completo se le asigne la carga horaria que de acuerdo a la normatividad deben de tener frente al grupo. No que nada más le asignan un grupo o dos grupos y las demás horas se las asignan a los maestros horas clases por decisiones de carácter político, generando, triplicando, cuatruplicando, el gasto del pago de una hora clase de las demás prestaciones que tiene un catedrático. Entonces son situaciones que deben transparentarse, que deben de hacerse del conocimiento para que de esta manera haya un orden en la universidad y se pueda trabajar con dignidad, con decoro. Fíjate, por ejemplo, ahorita, esto que te digo a mí me parece importante, porque, por ejemplo, Villacaña comenzó a hacer un primer análisis y no encontraban a los que estaban basificados de forma indebida. Sin embargo, comenzaron a pasarse y la misma gente fue poniendo ahí quienes estaban mal. Y esto ha permitido ya un primer análisis para poder eliminar a una serie de aviadores, porque no es otro nombre que tienen. Y esto yo creo que se puede aplicar. Si ya se hizo en el gobierno, ¿por qué no se puede hacer en la universidad? Bueno, aquí tendría que ver con la voluntad también política. Pero no es una voluntad política del rector, es obligación transparentar dónde están los recursos. Y tenemos que saber la sociedad, porque son recursos de la sociedad en donde se están usando. No son recursos del rector, son recursos de todo el pueblo de Oaxaca y del pueblo de México. Como bien decía el maestro Daniel, después de la revisión que hubo, en la que participó el sindicato de académicos, surgió ahí la creación de una comisión de saneamiento, que es precisamente la que está encargada de revisar las nóminas, las cargas académicas, identificar algunas debilidades para subsanarlas. Y esto el rector lo sabe. Porque también se ha dado otro fenómeno dentro de la universidad, negativo, que es el tema de habilitar a catedráticos sin tener el perfil para ello. O sea, lo ideal es que tengan el 50% de experiencia profesional y el 50% de experiencia docente. Entonces, algunos no tienen ni lo uno ni lo otro. Entonces, el tema de la improvisación también es algo que se tiene que proscribir y que la comisión precisamente se va a encargar de identificar aquellos casos. Porque hay que revisar el currículum, hay que revisar la experiencia, hay que revisar incluso sus propios temarios, los planes de estudio. Todo va de la mano. Y por eso yo hablaba de la voluntad política, porque esto tiene que ver con no tener resistencias a lo que está haciendo la comisión, que obviamente los resultados van a impactar. Pero fue un convenio este que se hizo con el rector. Sí, 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 fue un convenio. De hecho, un acuerdo por las partes, está firmado. Y están en curso las acciones que está realizando. Incluso el mismo gobierno del Estado intervino como testigo de calidad. Y yo creo que es una parte importante, que también el Estado debe poner los ojos en la universidad, porque si fue testigo en ese convenio, bueno, hay que exigirlo. Hay que exigirlo para que se cumpla. Los convenios se firman para que se cumplan, se celebran para que se cumplan. Yo creo que aquí fundamentalmente, amigos televidentes, lo que se trata no es de estar haciendo solamente la crítica. Si no conocemos la realidad, va a ser muy difícil que podamos modificarla, esa propia realidad. Eso no lo digo yo, lo dijo un rector de la universidad que se llama doctor Gustavo Vázprada. Y ellos precisamente comenzaron a hacer eso, hacer un análisis de la realidad, no solamente de la realidad universitaria, sino también de la realidad nacional, y pudieron hacer ajustes. Ahorita se requiere de muchos ajustes. Se van a requerir muchos profesionistas para las zonas económicas especiales que van a venir de dónde, de Estados Unidos, de Japón, de dónde. Tienen que ser los oaxaqueños. Y si no están adecuados para cumplir ese compromiso, pues van a estar ausentes en la posibilidad, inclusive, de trabajar. Tenemos en cuenta que más del 50% de los jóvenes y de los profesionistas que ya tienen una adecuada formación están desocupados en este país. Es una tragedia. Por supuesto, porque no hay espacios de trabajo. El ejemplo de Oaxaca es muy claro. Oaxaca no tiene industria, vive del turismo. Bueno, viven algunos gentes del turismo que son los que le explotan, los demás son trabajadores del turismo. Sí, y no hay fuentes de empleo, sobre todo donde estén bien remunerados y les permitan vivir dignamente. Oaxaca tiene una composición social, una realidad económica, que hay que decirlo también, en este contexto, limita también el desarrollo de muchos profesionistas. Pero, eh, licenciado, el sexenio pasado tuvieron los más grandes presupuestos. Se los robaron. Bueno, pues había que pedir cuentas en relación a eso. ¿La universidad tiene que participar en eso? Hacer propuestas. Claro. A partir del quehacer que realiza como una parte fundamental de la sociedad. ¿Tus conclusiones? Sí, estaría de los universitarios, ¿no? Asumir esa responsabilidad social para que podamos, este, en la universidad, bueno, recuperar, recuperar lo que ha sido la universidad, ¿sí? Un alma mater que ha, este, creado profesionistas con alto, con alta preparación, con alto sentido crítico. Claro. Conclusiones, Pedro. Pues, bueno, eh, hay que construir las soluciones a partir de involucrarse en, en esas soluciones. Eh, yo sigo insistiendo con el tema del orden normativo. Hay que plantear una nueva ley orgánica. Hay que reformar toda la estructura orgánica. Y todo lo que no sirva, pues, tendrá que salir. Desecharse. Y, y, este, y bueno, no, innovar. Eh, la universidad es, eh, sinónimo de innovación, propuestas a la sociedad y que, pues, la pretensión es que cada día se tengan más mejores profesionistas a partir de una formación. Y hay que apostarle a la formación, a la actualización de planes de estudio, al tema de la transparencia. Y si es necesario que una unidad académica tenga manejos, este, poco claros en los recursos, auditorías. son compromisos que se tienen que hacer porque de esa manera la universidad va a mostrar un rostro distinto ante la sociedad que es lo que quiere. Fíjate, Pedro, amigos, los chinos dicen que cuando hay una crisis no solamente se puede uno lamentar, puede uno solucionarla y hacer el cambio. Por supuesto, estamos en ese momento. Las etapas de crisis son porque ahí surge la creatividad y el talante para resolver los problemas y en este momento es un momento para resolverlos. Amigos, punto final, licenciado Pedro Sosa, te agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Licenciado Daniel Cervantes. Muchas gracias. Igual. Y ustedes, amigos, tienen un compromiso, hacer un recuento con sus hijos, con sus conocidos, con los profesionistas de qué debe aportarle la sociedad a la universidad y la universidad que tiene que retribuir por esa aportación social de todos los oaxaqueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!